Powerade. Poder es sentir que puedes. Presenta. Para sacar al club de la crisis de resultados. Los cuales intentará conseguir de la mano de Luis Fernando Ten en la dirección técnica. Un gran plantel. Vamos a tener un gran plantel muy competitivo. Y el día de hoy en este momento les voy a presentar al que será el director técnico. Desde hace tiempo lo platicamos. No es cuestión de resultados. No fueron la inercia de dos o tres triunfos. Sino ya lo habíamos platicado. Y este tema está muy platicado con el cuerpo técnico. Con Luis Fernando. Él será el técnico. Junto con Beto Coyote. Junto con Chava Reyes. Junto con los preparadores físicos. Amaury Vergara estuvo presente en la conferencia asumiendo su puesto de presidente del equipo. Como lo había hecho desde agosto del año pasado. Repitiendo que la mediocridad se eliminará de Chivas. Por lo que Ricardo Peláez es la persona ideal según lo explicó. Los tres personajes presentes confirmaron el deseo de que el campeón goleador Alan Pulido continúe en la institución ya que tiene contrato vigente. Asimismo se anunció que para el próximo torneo Oribe Peralta se mantendrá vestido a rayas. Y que las negociaciones con los refuerzos a unos revelados de su propia boca va bastante avanzada. La histórica coach Justin Seagal seguirá escribiendo páginas en su legado y ahora en el béisbol mexicano. Al ser activada este martes 26 de noviembre por los venados de Mazatlán para dar las indicaciones en la primera base. El primer paso en el béisbol mexicano lo dio apenas el pasado 21 de noviembre. Cuando estuvo de coach invitada en el dugout de los Naranjeros de Hermosillo en el duelo que se llevó a cabo en el Estadio Sonora ante los Cañeros de los Mochis. Además de enfundarse en los colores naranjas y rojos dentro de la Liga Mexicana del Pacífico. Seagal imparte clínicas llamadas Mujeres en el Diamante. En ambos escenarios fomentando el desarrollo de niñas y mujeres adolescentes en el Rey de los Deportes. Ahí quedó la información deportiva de este martes. En esta temporada de fútbol no te quedes fuera de lugar y saca el poder interno con los nuevos termos que Powerade tiene para ti de tu equipo favorito. La dinámica es muy sencilla. Acuda en la tendita más cercana, compra dos Powerade de 600 mililitros y más 20 pesos te lo llevas. Saca el poder interno y recuerda que para lograr lo que quieres solo tienes que sentir que puedes. Muchas gracias y hasta el día de mañana. Powerade. Poder es sentir que puedes. Presentó